Ah, le doy la que yo estoy llegando. Sí, usted. Se ha llegado, usted se va a salir de la piscina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, si con tu escaseo, yo te la aguanto. Mira esta guante. Mira, manolibra, no. esto es bonito yo te guardo los cafés, mira esta linterna o estas son de mira la batería si no caen los cafés si hay una mochila ahí cae toda la hueva y se que esa hueva lo podéis ocupar cuando vengáis para acá si hola el perrito está saciante ah el perro la batería el perro Ahora me voy a dar a todos un minuto. Mira, cañería para el... ¿No? No te... ¿No? ¿Te lo dejo o no? Bueno chicos, aquí estamos en la serie de Peñarro, ¿eh? Ya no se graba, ¿no? No, no voy a dar a todos un minuto. ¿Cuándo? ¿Para allá? No, ahí para allá. ¿Para allá? ¿Para allá? No, no, nunca se agarran. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Para allá? Tiene la pantalla de quebrada ¿Ques permite hacer una curva No le pude en la tela No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.